El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua excarceló este 15 de julio a 1.605 reos comunes, entre quienes solamente había un preso político de los más de 90 que aún continúan en prisión. Las excarcelaciones incluyeron a personas de la tercera edad con padecimientos crónicos, según el Ministerio de Gobernación. Entre los reos que recibieron un cambio de régimen carcelario a convivencia familiar se encontraba el joven opositor Óscar Centeno, quien llevaba 11 meses bajo arresto, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El pasado 14 de julio fueron excarcelados otros tres reos políticos. Sin embargo, desconocen su condición jurídica, pues no se les entregó ninguna orden judicial ni se les dijo en qué condición eran excarcelados. 6.120 reos han sido excarcelados en lo que va de 2020. Sin embargo, todavía quedan más de 90 personas encarceladas por motivos políticos. De ellas, unas 40 presentan síntomas respiratorios, lo que preocupa a organizaciones opositoras debido al avance de la pandemia de coronavirus y la falta de medidas en las cárceles del país. El Producto Interno Bruto de Nicaragua caería a menos 8.3 por ciento, según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Nicaragua será uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19, junto a Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, México, Ecuador, El Salvador, Cuba y Chile. El PIB regional se contraería un histórico 9,1 por ciento en 2020 y elevará la tasa de desempleo hasta el 13,5 por ciento. Se trata de la peor contracción de la actividad económica desde que se tienen registros. La CEPAL advirtió que aumentará la desigualdad y las remesas hacia Latinoamérica se verán seriamente afectadas, y pronosticó que el valor de las exportaciones regionales caerá cerca de un 23 por ciento. Integrantes del sector juvenil y estudiantil de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, plantearon que exista un voto para cada sector juvenil, es decir, cuatro votos. Un voto para los jóvenes y estudiantes de la Unidad Nacional, un voto para los jóvenes y estudiantes de la Alianza Cívica, un voto para los jóvenes del movimiento campesino y un voto para las juventudes de los partidos políticos. Los solicitantes consideran que las juventudes de los partidos políticos no gozan de total autonomía, a diferencia de los jóvenes de organizaciones civiles, por lo que valoran es preferible que haya una separación de los votos. El sector estudiantil y juvenil de la UNAB propuso que, en los espacios de toma de decisiones, la coalición nacional esté compuesta en un 50 por ciento por jóvenes. Jeffrey Harkin, ex reo político de la ciudad de Bluefields, denunció asedio policial ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH. Patrullas se presentaron a su vivienda durante tres días seguidos, el 12, 13 y 14 de julio pasados. Arribaron varias patrullas en la entrada principal del callejón de mi casa. Antimotines. Llegaron a tomar fotografía en mi casa de habitación. Cargaron las armas, fusilaje, armas de guerra, sin motivo alguno. Excarcelados políticos han denunciado en múltiples ocasiones ser víctimas de asedio por parte de la policía y de simpatizantes sandinistas. Así lo informó la CPDH, que ha registrado denuncias similares de ciudadanos opositores al gobierno. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica vea la entrevista con Violeta Granera, miembro del Comité Nacional de la Coalición Nacional, para conocer cómo avanza la organización a nivel municipal de esta entidad opositora.